Bueno, tenemos la fórmula molecular de un compuesto cuya composición centesimal en masa es 30,45% de carbono 3,83% de hidrógeno Hidrógeno me pesa un poquito, un poquito 20,23% de oxígeno Y 45,49% de cloro Me dicen que de la fórmula empírica y la fórmula molecular, sabiendo que la masa molecular, es decir, el peso molecular está entre 150 y 180 ¿Vale? Entonces estos ejercicios siempre hacen igual, se divide El porcentaje que es la masa, sería como si fuera en gramos, entre el peso atómico de cada ato Del carbono es 12 Del hidrógeno es 1 Del oxígeno es 16 Y del cloro 35,5 ¿Vale? Hago la división Y me sale 30,45 partido 12 2,5375 3,83 20,23 Entre 16 da 1,264375 45,49 Entre 35,5 da 1,2814 Y ahora la divido todo entre el más pequeño Vamos a ver Que estos dos son casi iguales Voy a dividir 2,5375 Entre 1,264375 Me da 2 Vale Este me da 2 3,73 Entre 1,264375 Me da 3 Aproximadamente Esto me va a dar 1 Y esto me va a dar 1 Lo que indica que la fórmula empírica Va a ser 2 de carbono 3 de hidrógeno 1 de oxígeno Y 1 de cloro Pero esta es la fórmula empírica Es decir, es la relación que hay entre los átomos De los distintos átomos Que forman la molécula Pero Claro, podría ser perfectamente Que hubiera 2 de carbono 6 de hidrógeno 2 de oxígeno 2 de cloro Y la relación se seguiría manteniendo Lo que tengo que hacer es calcular El peso molecular de la fórmula empírica Que sería 2 de carbono 2 por 12 Más 3 de hidrógeno Más 16 Más 35,5 Se da 78,5 Y eso indica Que si el peso tiene que estar Entre 150 y 180 Esta no puede ser ¿Vale? Si tiene que estar entre 150 y 180 Podría ser doble Porque el doble de 78,5 Es 157 Que sería el peso molecular de este Y que si está en el intervalo que nos dan Así que esta sería La fórmula molecular De lo que me están pidiendo Bueno, es un poco akhir de salir Porque me está en el caso de la fórmula